Bueno, según el mapa que memoricé de esta ubicación tenemos que avanzar un poco más y ya va a estar el estúpido laboratorio Gracias por ver el video 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 Quémate maldito, quémate, quémate tú también Quémense El grandota no se murió Era una luciérnada ¿Serán parte de los programadores o qué sentido tiene que las encuentres? Cuchillas, ya no puedo llevarme a esa cinta Cayó en el cajón el viejo Cilindro vacío Cilindro vacío Con eso tengo cuatro flechas Quémence Esto va a hacer ruido Bien pensado Puedo dejar una bomba ahí Por si las dudas Prefiero Usarla en un momento adecuado Me gustan esas Porque hacen ruido, los estontos van y revisan Estupido chasquiadores y explotan Ok, segundo piso Creo que por acá se continúa Revisemos más dormitorios antes de avanzar Ha perecido o está infectado un 60% de la población Si somos 6 mil millones de personas Quiere decir que unos 4 mil millones Jódete A un 9% de la población Y hasta aquí llego Así que esos estudiantes se quedaron aquí Esperando y esperando a que vinieran por ellos Mientras se les acababa Pues todo La comida, el agua En cuanto lo veis Me imaginé que algo así se iba a necesitar Bien, abramos el portón ¿Lo bloqueaste? Sí, vamos, pasa Muévete Vamos, 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 dobrze Vamos, vamos, vamos Vamos a ver